Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva temporada del programa de las cuatro esquinas de Laurín Televisión. Estrenamos programa número 81, que a continuación le resumimos en el sumario. La Escuela Municipal de Música ya ha dado inicio al nuevo curso con una amplia oferta formativa dirigida a todos los vecinos interesados en la música, pero aún está abierto el plazo de matriculación, así que tienen la oportunidad de participar en esta escuela, tanto en la formación oficial como en sus diferentes talleres. Los humoristas Manolo Sarriá y Justo Gómez trajeron recientemente a la localidad su obra Uno más uno no son dos y obtuvieron un gran éxito. Aprovechando su visita quisimos conocerlos un poco más y saber cómo se les da trabajar juntos en el mundo del teatro. Y hoy también les daremos varias recomendaciones literarias para los más jóvenes de la casa y sus familiares. Francisco Guzmán, de Toy Jugando, será el encargado de presentarnos varios libros. Las revisiones ginecológicas periódicas son fundamentales para detectar y diagnosticar a tiempo enfermedades como el cáncer de cuello de útero. En nuestro espacio de salud se nos dan una serie de recomendaciones al respecto. A principios del mes de octubre daba inicio el curso en la Escuela Municipal de Música. Hoy conoceremos con este reportaje cómo se ha desarrollado este primer mes en esta escuela de la localidad. La Escuela Municipal de Música se ponía en marcha para el nuevo curso 2013-2014 a principios del mes de octubre. Un centro que cuenta con unas estupendas instalaciones donde impartir clases y con una formación oficial de calidad. Pues nada, el curso ha empezado bien, hemos empezado al principio del mes de octubre y nada, pues hemos estado con los padres reunidos, haciendo horarios y todo ha quedado ya fijado para el nuevo curso 2013-2014. Y nada, una afluencia de público la habitual de los últimos años, o sea que mantenemos nuestro nivel de alumno y la verdad que contentos con el comienzo de curso. De todas formas, los interesados todavía están a tiempo de poder formalizar su matriculación para poder acceder a las clases de formación reglada y también a los talleres que se ofertan. Sí, por supuesto, quedan para esas libres todavía y hasta finalizar el mes de octubre seguiremos con el plazo de matriculación abierto. Como todo el mundo sabe, no hay límite de edad para entrar en la escuela. Tenemos este año, como siempre suele ser habitual, varios adultos entre nuestro alumnado y además de matricularse en las asignaturas oficiales de piano, guitarra o flauta o clarinete, también están los talleres, que está el taller de guitarra española, está el taller de canto, hay otra oferta que no es la oficial. Entonces, pues animo desde aquí a todo el que tenga inquietudes musicales variadas, sea del estilo que sea, que se acerque por aquí y pregunte que seguro que tendremos algo que ofrecerle. Bueno, pues las novedades principales son evidentemente el nuevo cuerpo de profesores, el nuevo profesor de guitarra, la nueva profesora de flauta y la nueva profesora de música, movimiento y lenguaje musical. Son todos unos grandes profesionales y van a demostrar su valía seguro con creces este año. Y bueno, las principales novedades, entre otras, pues bueno, viene siendo habitual nuestra oferta de los talleres, que suelen ser muy atractivos para cierto público que tiene otras inquietudes, como por ejemplo es la guitarra eléctrica, la guitarra española, el taller de canto. Este año también hay un taller de jazz que estamos impartiendo para un alumno en concreto que tiene mucho interés. Es decir, una serie de novedades que vienen un poco a señalar la inquietud musical que tiene el pueblo de Alaurín con respecto a la música y estamos contentos de poder ofrecer todas estas cosillas. A continuación vamos a conocer en qué consisten algunas de las clases que se ofrecen en la Escuela Municipal de Música, que una vez más serán impartidas por profesores muy cualificados. Pues mira, yo doy aquí clases de guitarra, tanto iniciación para chicos que quieren aprender a leer y a estudiar música de cualquier índole, como música moderna y flamenco. Pues mis clases consisten en buscar la combinación que sensibilice más al alumno para que estudie música mejor y a su manera, como siempre se ha hecho, pero arreglado por alguien que ya sepa, en este caso yo. Entonces no les obligo a llevar un canon, ya que el canon hoy en día hay muchos tipos de influencias y de estilos y yo he estado estudiando fuera otros tipos de música, entonces según el niño tenga unas apetencias u otras, o el adulto, que también tenga alumnos adultos, les tiro en un camino o en otro. En el mundo de los acordes y de tocar canciones para cantar, o en el mundo de leer y tocar música clásica, o en el mundo del jazz, de improvisar y de la música moderna. Tenemos preparatorio y flauta, son las asignaturas que yo doy, y los niños de preparatorio son más chiquititos, todavía no saben qué instrumento van a hacer, entonces le iniciamos un poco en la guitarra, en el piano, en el carinete y en la flauta, que es mi caso. Y entonces desde muy temprana edad ya trabajamos un poco la respiración, aprendemos a poner los dedos en la flauta, el ritmo. Yo doy lenguaje musical, preparatorio de piano y de lenguaje musical, y música y movimiento, con los niños pequeños. En las clases de lenguaje musical trabajamos el solfeo, hacemos dictados rítmicos, dictados melódicos, trabajamos polirritmia, la teoría musical también, la enseñamos. Luego, en preparatorio, pues voy enseñándoles a los niños a tocar el piano, cosas básicas, y adentrándolos poco a poco también al lenguaje musical, a que vayan reconociendo e interiorizando las distintas alturas y los distintos ritmos. Y en música y movimiento con los niños pequeños, pues a través de jueguecitos, de canciones, le voy también inculcando poco a poco la música. Como cada año, la Escuela Municipal de Música cuenta con una gran cantidad de alumnos con edades variadas, pero todos con una gran afición a la música, sobre todo desde que adquieren su altura tocando algún instrumento musical. Estoy apuntado porque me gusta el piano y tal, llevo casi tres años. Este tiempo he aprendido muchas cosas de música, he aprendido muchas guitarras, he aprendido solfeos, dictados rítmicos. Difícil no es, pero al principio sí es. Y bueno, me siento como, no sé, no tengo presiones para decirlo, pero vamos, que me siento bien, nada más, sí, me gusta tocar. Bueno, necesito la práctica, como todo, pero es fácil, es algo fácil. Al principio es difícil, pero cuando lleva ya un tiempo ya no es difícil. Los alumnos suelen venir casi todos con muchas ganas. Lo que me gusta es que tienen mucha ilusión por aprender y siempre vienen con la sonrisa por delante. Y la verdad es que lo que destacaría en esta escuela es que los niños tienen mucha pasión por la música, mucho amor, son muy despiertos, muy buenos, aprenden muy rápido y parece que disfrutan bastante con las clases y con la música. Destacaría que son todos muy simpáticos, que tienen muchas ganas todos los que vienen aquí y que tengo gente muy variopinta, gente de todas las edades. Tengo adultos que quieren aprender canciones para acompañarse y a través de eso hablamos de música y les enseño conceptos teóricos también. Y tengo chicos jóvenes con muchísimas ganas de leer y de meterse en la música a todos los niveles, ¿no? Quién sabe dónde desembocará, pero por lo menos el tiempo que pasen por aquí que se les forme lo más adecuadamente posible para lo que ellos quieran tocar. Con su pasión por la música como motivación, estos alumnos acuden regularmente a las clases de la Escuela Municipal de Música para aprender cosas nuevas y seguir mejorando su destreza tocando algún instrumento musical, habilidad que ya se aprecia a edades tempranas y que se puede comprobar en los conciertos que organiza este centro al finalizar cada trimestre. Recientemente el Teatro Municipal Antonio Gala acogía la obra de teatro Uno más uno, no son dos, de Justo Gómez y Manolo Sarria. Aprovechando esta visita quisimos conocerlos un poco más y les hicimos esta entrevista. La risa mejora el estado físico y psicológico y es que cuando una persona ríe, además de mejorar su ánimo con la risa, también se producen beneficios para su organismo de cara a diferentes patologías y o enfermedades. La risa produce un enorme bienestar a las personas, una risa profunda, verdadera, entre otras cosas, fortalece el corazón, dilata los vasos sanguíneos, mejora la respiración, alivia la digestión y fortalece los lazos afectivos. Cuando nos reímos activamos casi 400 músculos de nuestro cuerpo, pero sobre todo el beneficio que recibe nuestro organismo como resultado de un estado de ánimo positivo es múltiple. Y con el único objetivo de hacernos reír en todo momento y poder recibir estos importantes beneficios, los humoristas Justo Gómez y Manolo Sarriá llegaron a Laurín el Grande con una exitosa obra de teatro. Enmarcada dentro del programa de actividades del otoño cultural, el pasado viernes 11 el Teatro Municipal Antonio Gala abría sus puertas a la representación Uno más uno no son dos. Estos dos humoristas han puesto en marcha este proyecto que los inicia en el mundo del teatro y que tuvo una gran aceptación en la localidad y que llevan por toda Andalucía. Si se puede saber qué está estudiando. Una vez caerá. A irme. Claro que tú tienes 60 años, vamos, que te miran en el espejo y no te ha visto a Josélito, no. Ni quiero que tú mañana hagas la comunión. Que tienes 60 años y si que yo reconocelo. Mírate en el espejo, con Dios de vez en cuanto. Tengo 60 años, pero tú tienes dos días menos que yo y yo no le he dicho nada a nadie. O sea, que no me toques tú a mí los catapines, ¿sabes? Y quédate ahí y estoy estudiando porque se lo he prometido a mi padre y eso yo lo llevo a cabo. Así, momentos antes de salir a escena, nos hablaron de su obra. Somos dos amigos que viven en una casa de estudiantes. Yo vivo en una casa de estudiantes y mi compañero viene a vivir conmigo porque la han echado de su casa. No sabemos por qué, que ya la gente lo va a ver cuando venga aquí al teatro y cuando viene allí tiene un hermano, por eso la obra se llama Uno más uno, no son dos, que es mellizo y justo hace dos personajes y entran y salen en la comedia y están divertidas. De esta obra todo, porque las dos horas menos cuarto que dura la obra estamos divertidas desde el principio hasta el final. Se ríe la gente antes de salir nosotros porque hay una locución y ahí ya empieza la gente a reírse y ya cuando salimos nosotros ya la gente empieza a aplaudir. Entonces la obra está muy divertida entera, al principio, al final. Todo, absolutamente todo, es apta para todos los públicos. Evidentemente un público de 25 o 30 años para arriba es el ideal, pero es el ideal en todos los teatros, 20 años para arriba. Aunque los jóvenes también se divierten muchísimo, de hecho estamos teniendo muchos jóvenes en los teatros. Nos gusta la hora y tres cuartos que dura la comedia porque si hay un momento, cualquier cosa que no nos guste pues lo quitamos y ya está. Si no nos gusta a nosotros, imagínate cómo le va a gustar a la gente. Y a la pregunta que hasta cuándo podremos ver esta obra en los teatros de Andalucía, contestaban. Nosotros empezamos el día 2 de noviembre de este año pasado, empezamos a representarla y ¿hasta cuándo? Pues bueno, eso es el público el que lo dirá. Ahora mismo tenemos nosotros recientemente vamos a ir al teatro de Armonte, vamos a ir al teatro de Motril, estamos en el Teatro Quintero de Sevilla, vamos a estar dos días, después vamos a Melilla, después vamos a estar un mes entero en el Teatro Alameda, en abril, o sea que ahí no se sabe cuándo esto se terminará. Hasta que el público nos deje de asistir al teatro. Nosotros la verdad que acabamos de empezar en el tema del teatro y de la comedia, pues de feria llevamos muchísimos años, pero en el tema del teatro acabamos de aterrizar, entonces pues esperemos, Dios quiera, que nos dure mucho tiempo, sería buena señal. Así que ya saben, si no han tenido la oportunidad de verla en Alaurín, aún pueden hacerlo en otros lugares donde actuarán. Aprovechando su visita quisimos conocerlos un poco más y saber cómo es su trabajo juntos. Bueno, nosotros los conocimos ya 35 años, cuando empezamos nosotros justo tenía un grupo rociero que se llamaba Los Rocieros del Puerto, yo empezaba con mi compañero Juan de Padescanse, empezamos a trabajar y bueno, ahora por circunstancia nos ha unido el teatro. Entonces el teatro decidimos de hacer esta comedia, la escribimos entre los dos, la dirigimos los dos y los dos actuamos. Y los dos montamos y los dos desmontamos. Muy bien, muy bien. Ten en cuenta que los dos somos profesionales de esto, los dos somos humoristas y entonces se entiende uno con el otro perfectamente. Nos conocimos hace muchísimos años porque aunque somos humoristas y además yo vivo en Málaga, aunque no soy de aquí de Málaga, pero sí vivo en Málaga hace 43 años y conozco a Manolo hace 35 porque empezamos casi a la paz y hemos coincidido mucho en televisión, en muchas galas y bueno, tenemos la suerte de aparte de ese compañero de trabajo somos amigos. Trabajamos muy bien porque nos compenetramos perfectamente, aunque tenemos un humor totalmente diferente, pero tiene una cosa primordial mi compañero que es muy constante en el trabajo y eso hoy en día es muy importante para el tema, para trabajar con otra persona, que los dos se impliquen en lo mismo y que lo lleven a cabo y que no te acuestes y la dejas de pasar, sino que vayamos los dos por la misma cosa y en esto de la comedia, pues la verdad que estamos unidos y trabajando a la paz. Igualmente nos hablaron de su visión del humor en la actualidad. El humor que te hace hoy día, pues está bien, va con los tiempos, ahora se está proliferando mucho el tema de monólogos y hay que, te tienes que reinventar, tienes que hacer monólogos, pero el humor de siempre, el humor clásico ese siempre está ahí, ese humor, tú puedes haber monólogos ahora, mañana no habrá monólogos, pero el humorista clásico de toda la vida ese va a perdurar porque el monologuista no es humorista, es monologuista, el monologuista lo pones tú a hacer humor y a lo mejor te pierde un poco, sin embargo el humorista sí puede hacer monólogos, es que ahí está la diferencia. El humor me parece perfecto, todo el tipo de humor, siempre respetando al que hay enfrente, el humor que se hace con respeto siempre es amigo y que necesitamos tanto de reírnos, cualquier forma de hacer reír para mí es válida y lo que pasa es que bueno, después profesionalizando en el tema, en el espectáculo ya es un poquito más distinto, pero a mí me parece perfecto, todo lo que se hace, saca una sonrisa, me parece a mí maravilloso. Sí, España y sobre todo Andalucía, en Andalucía tenemos un plantel de humoristas muy bueno y aquí en Málaga, de eso fíjate tú, tenemos al Morto, tenemos a mi amigo Manolo Sarria, del chiquito La Carzá, aquí hay Manolo Doña, hay mucha gente que no son tan conocidos, pero que lleva muchísimos años y hay muy buenos humoristas y ya no te digo en España, en España en general, cada autonomía tiene sus humoristas, en Galicia tiene los suyos, yo en Cataluña tiene los suyos, aquí en Andalucía yo creo que somos de los meorcitos. Finalmente les preguntamos por su relación con Alaurín el Grande y sus actuaciones y visitas a la localidad. En Alaurín el Grande muchas veces, en el teatro no, en el teatro es la primera vez que venimos, pero en ferias y por aquí muchas veces. En Alaurín muchas veces, muchas veces, en las ferias muchísimas veces, incluso yo he trabajado no en el mismo espectáculo como en el espectáculo, yo que he sido siempre alicatador, pues aquí en Alaurín del Grande he trabajado mucho, hay algunos edificios que los he alicatado yo, hay un edificio que se llama Edificio Jimena y ahí estuve yo trabajando y al alicatado, si se ha caído algo ha sido por culpa mía. Eso lo corta, lo corta, lo hayas de cargú uno. Bueno, hace muchísimos años ya, ¿no? Muchas gracias a estos dos grandes humoristas que siempre nos hacen llevarnos de ellos una sonrisa en la boca. El menor chiste no ha salido, pero el día que salga yo siempre cuento uno, yo te lo voy a contar, fíjate tú, porque yo cuento uno siempre que es dos compadres que se encuentran, le dicen uno a otro, le dicen, compadres, ¿a dónde viene? Le dicen, vengo a me estudiar, le dicen a me estudiar, ¿y tú qué estás estudiando? Le dicen, yo estoy estudiando para intérprete. Le dicen, ¿intérprete? ¿Y eso qué es lo que es? Le dicen, coño, intérprete. Pero yo no sé lo que es intérprete, coño, intérprete. Intérprete es que tú me dices a mí una cosa y yo se lo digo a otro, le dicen, eso no es intérprete, eso no es un chivato. Muchos besitos para la gente de Alaurín del Grande. Y hasta estoy jugando, nos hemos desplazado, aquí nos darán unas recomendaciones literarias para los más jóvenes de la casa. La primera de las recomendaciones va destinada sobre todo a preadolescentes y a sus padres, la publicación se titula, ¿qué me está pasando?, de la editorial Osborne, y tiene una edición para niños y otra para niñas. La verdad es que son unos libros que me parecen interesantes, porque son una guía práctica para los niños preadolescentes, tanto niños como niñas, tanto para ellos como para los padres. Entonces viene explicando en tono de humor los diferentes cambios, tanto físicos como hormonales y psicológicos que se producen en los niños adolescentes. Los protagonistas son un chico, en el caso de la niña, y un niño que se va preguntando, va viendo cómo se, los cambios que van produciendo, el chico ve que le sale bello y se pregunta por qué, ve la niña que se van desarrollando un poco los pechos, ve que tienen cambios emocionales, y un poco es la historia sobre la que gira este libro. Va dirigido sobre todo a niños y niñas entre 10, 12 años a 14 o 15 años, y también, como he dicho anteriormente, para los padres. Lo que transmite es que estos cambios son, forma parte del desarrollo tanto de los niños como de las niñas, que es una cosa normal, y que lógicamente cuando no tienes una experiencia previa o una información, pues lógicamente te encuentras un poco desorientado, y esto te ayuda, como he dicho anteriormente en Clave de Humor, a entender esos cambios y sus razones. Nosotros lo vendemos bastante bien porque cuando algún cliente se lo lleva y ve que son prácticos, que a los niños les divierte, pues siempre viene alguien preguntando, un libro que se han llevado y la verdad que va siendo bastante conocido. Esta editorial, básicamente, la mayoría de los libros que tienen son más infantiles, y luego tiene esta gama, que como he dicho, esta guía, y otra un poco más avanzada, que se llaman Vivas las chicas, que también ya trata estos mismos temas, pero de una manera más extensa. Igualmente se recomienda una colección de libros, que sobre todo pretende la educación emocional y la transmisión de valores, es de la autora Violeta Monreal, de la editorial Everest. Creo que son interesantes, puesto que además del libro en sí, de favorecer la lectura, traen un CD interactivo en el cual tanto los padres pueden interactuar con cualquiera de los temas, con su hijo, lo que los hace más interesantes. Pues concretamente este de la sinceridad, pues lógicamente viene explicando que es un sentimiento de que a veces pues tenemos las dudas y decir las cosas como son y esto, y los niños se encuentran en un problema. Entonces aprende que siendo diciendo la verdad y siendo sincero, las cosas van mejor. El caso de la sinceridad es una chica que se llama Sofía y va contando como las cosas que le van pasando. Tiene una cosa muy curiosa que es uno, dentro del libro vienen unos cuentos que los llaman feeling, que es un poco un juego de palabras del inglés de sentimientos, y la verdad que considero que son interesantes, tanto para los niños como para los padres o maestros. Estos libros no son muy conocidos, pero la verdad es que cada vez se van demandando más, por parte tanto de padres como familiares, porque consideran que es importante la educación emocional. Sin duda, unas recomendaciones muy interesantes para los más jóvenes de la casa y sus familias. Y en las cuatro esquinas no faltarán los consejos de salud. Concretamente en este espacio les hablaremos sobre ginecología. Las revisiones ginecológicas son controles rutinarios de gran importancia en la salud de la mujer, ya que pueden ayudar a prevenir enfermedades e incomodidades futuras. La primera revisión conviene hacerla en la adolescencia, una vez que ha aparecido la menstruación. Luego, desde el momento en que se mantienen relaciones sexuales, hay que realizar revisiones ginecológicas una vez al año. El chequeo, la revisión médica y ginecológica periódica es importante para detectar y diagnosticar a tiempo enfermedades como el cáncer en su fase inicial, que va a permitir un tratamiento precoz que va a ser eficaz y rentable. Hoy en nuestro espacio de las cuatro esquinas hablaremos con la ginecóloga Laura López, que nos aconsejará sobre estas revisiones. La importancia que tienen las revisiones ginecológicas para las mujeres, desde prácticamente que inician las relaciones sexuales hasta el final de su vida, radica fundamentalmente en dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas es para el diagnóstico precoz o cribado de las lesiones premalignas y malignas del cuello del útero, que ahora explicaremos más adelante. Y a partir de los 40 años también es muy importante el cribado de la patología maligna de la mamá, que todos sabemos que un cáncer o una tumoración maligna es cada vez más frecuente, una de cada ocho mujeres en este país la va a padecer y el diagnóstico precoz del mismo mejora mucho tanto el pronóstico y facilita mucho los tratamientos para las pacientes. Lo primero que vamos a hablar es del screening citológico. ¿En qué consiste? Pues consiste en tomar una muestra de las células del cuello del útero. El acceso hacia el mismo es con una exploración ginecológica, introduciendo un espéculo sin lubricante ni gel, para poder visualizar el cuello del útero, que es la parte más externa del útero y que nosotros en la exploración ginecológica lo que vemos es prácticamente como si fuera un donut, en el que vemos un canal endocervical por el que a través pasa, por ejemplo, la menstruación de las mujeres o el semen, en el caso de las relaciones sexuales, para favorecer el ascenso del esprematozoide a las trompas del falopio. Y justo en esa zona es donde se pueden producir la mayor parte de las lesiones malignas en el cuello del útero, porque es la zona que está en contacto con el exterior. Entonces nosotros tomamos una muestra de las células y se fijan en un porta y se mandan a analizar al laboratorio y son los compañeros de anatomía patológica por los que tras una extinción y un estudio de la muestra pues nos determinan si hay lesión o no hay lesión, hay más sospecha, menos o hay alteraciones celulares. Pero es un estudio muy importante citológico, no es un estudio del tejido, simplemente estudia las células. Esta prueba en el mejor de los casos tiene una sensibilidad del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es una prueba diagnóstica ni es una prueba al 100% fiable. Pero si repetimos esa prueba cada año, pues cuando ya tengamos dos, tres o incluso cuatro pruebas negativas, sí que llegamos a una sensibilidad del 100% y podemos descartar al 100% el que no haya una lesión premalina. De ahí el que recomendemos siempre los ginecólogos, las revisiones periódicas cada año, cada dos años, cada año y medio. Para el poder despejar al 100% la posibilidad de tener algún problema en el cervix o en su defecto, si se produce alguna vez alguna lesión o alguna alteración celular, diagnosticarla lo antes posible. Con respecto también al cáncer de cervix o lesiones premalignas del cervix, que es también importante y que está también muy ahora mismo de moda, el hablar sobre la etiología de este cáncer o la causa de este cáncer, para que todo el mundo lo entienda. Sabemos todos que al 100% de los casos está producido por una infección del virus del HPV o del virus del papiloma humano. Es una infección muy frecuente en todas las sociedades. Ciertamente también está ascendiendo esta infección, tanto en los países del primer mundo como en los países subdesarrollados. Y es una infección que se contagia a través de las relaciones sexuales. La mayor parte de las mujeres eliminan espontáneamente el virus y no necesitan tratamiento. Pero sabemos que hay un pequeño porcentaje de mujeres que no eliminan esta infección y que la infección se hace persistente y que además si se asocia a determinados factores de riesgo, como puede ser el tabaco, el uso de anticonceptivos o predisposición genética de la paciente, pues esta infección persistente puede llegar a producir las alteraciones celulares de las que hablábamos antes y estas alteraciones celulares, tras pasar un tiempo, puede llegar a producir un cáncer. Es muy importante actualmente la prevención primaria con la vacunación de la población. En el sistema andaluz de salud, pues se llegó hace ya unos cuantos años, cuando salieron las vacunas, al consenso de vacunar a todas las niñas a los 14 años en su centro de salud. Lo que ocurre es que esta campaña de vacunación está siendo un poco oportunista, en el sentido de que solo se están vacunando aquellas hijas que las madres las están llevando al centro de salud. Sin embargo, no es una campaña obligatoria para todas las niñas como debería ser. Entonces, es muy importante desde aquí concienciar a la población de que deben vacunar a sus hijas. La edad de vacunación es a los 14 años y si todas las niñas se vacunaran a los 14 años, pues probablemente dentro de 10, 15 o 20 años podríamos ver como la incidencia de este cáncer se va a ver muy disminuida. Sí es verdad que la vacunación no es una vacuna que protege frente a todos los virus que hay del papiloma humano, que sabemos que hay muchos tipos, pero sí que nos protege frente a los dos más frecuentes y los dos más agresivos desde el punto de vista oncológico. Entonces, aunque no se va a erradicar el cáncer de cuello de útero, sí que podemos disminuirlo en casi el 90% de los casos. Si tienen hijas que no tienen ya 14 años, que tienen 15, 16, 17 y que ya la sanidad pública no entra en la campaña vacunal, también recomendaros el que hagáis una vacunación activa y aunque sea costeándola por parte de cada uno en su familia. Yo sé que ahora mismo en tiempos de crisis es algo un poco complicado, pero es algo que merece la pena porque en la relación riesgo-beneficio, el riesgo de padecer un cáncer de cuello de útero o el hecho de tener que estar haciéndote revisiones todos los años es mucho más costoso, además de mucho más latoso para la sanidad, tanto pública como privada. Entonces, probablemente veamos dentro de 20, 30 años como el cribado poblacional que tenemos ahora con revisiones periódicas y todo el sistema que tenemos protocolizado para el diagnóstico precoz de estas lesiones, pues si la población se conciencia y se vacuna, probablemente en unos años cambiará y a lo mejor en vez de recomendar revisiones cada año, pues recomendaremos revisiones cada tres, cada cinco, porque eso nos asegurará una protección a las pacientes que de momento no tenemos porque la vacunación de la población está siendo muy pobre, por decir algo. Sabemos que muy pocas niñas, incluso de 14 años donde la vacunación está subvencionada por la sanidad pública, se están vacunando muy pocas niñas porque como siempre ha habido muy mala prensa sobre las vacunas, ha habido varias supuestas reacciones adversas a la vacuna que nunca se ha llegado a demostrar y que el Ministerio de Sanidad sí que ha publicado que no ha habido ninguna relación con respecto a la vacuna, pero el daño periodístico ya estaba en la calle y ha sido muy difícil el intentar converse nuevamente a la población de que se tienen que vacunar y que tienen que vacunar a sus hijas. Actualmente las recomendaciones que tenemos los ginecólogos son la vacunación hasta los 26 años obligatoria, lo que pasa es que la sanidad pública no está cubriendo solo a niñas de 14 años y también muy recomendada, aunque con un grado de recomendación menor, hasta los 45 años. Sabemos que el sistema inmune es capaz de inmunizarnos hasta los 26 años. No es necesaria la realización de nada antes de la vacunación, que también hay mucha gente que cree que debe hacerse una citología o que debe hacerse un estudio en la analítica de sangre para ver los anticuerpos, para saber si ha estado o no ya en contacto con el virus, pero eso por descontado ni en absoluto es necesario. Solamente las ganas de vacunarse y el ir a su centro de salud o a su ginecólogo de referencia, consultar con él mismo y comprarse la vacuna y ponérsela. No hay que hacer nada más. Y en un segundo lugar, como ya hemos hablado al principio, también muy importante el cribado o el screening poblacional frente al cáncer de mama. El cribado poblacional del cáncer de mama es diferente al del cuello del útero porque se hace con pruebas de imagen, no es con pruebas anatomopatológicas. En este caso estaría recomendado a partir de los 40 años con un estudio de imagen o bien con mamografía o bien con ecografía mamaria dependiendo de la densidad mamaria de la paciente o de las características. La prueba estándar de toda la vida siempre ha sido la mamografía y además hoy en día sabemos que tenemos mamógrafos digitales, que todavía la sensibilidad de la prueba es todavía mayor y si se realiza cada mínimo dos años pues el diagnóstico precoz de las lesiones premalignas es casi del 100% y mejorando así el pronóstico y la supervivencia de estas pacientes. Es decir, concienciarnos también del acudir voluntariamente a las revisiones y realizando además de una citología una mamografía cada dos años o cada año si es posible. También en este caso la cobertura del Sistema Nacional de Salud pues nos habla de un screening poblacional realizado entre los 50 y los 69 años cada dos años con mamografía y es ahora mismo lo que tenemos estandarizado por la sanidad pública aunque la Sociedad Española de Ginecólogos y Obstetra nos recomienda empezar el cribado un poquito antes. En esto también hay mucha variación entre países sabemos que otros países europeos están empezando el screening poblacional obligatorio a los 45 años pero de momento y tal y como están las cosas en los tiempos de crisis no creo que haya variación en el screening mamográfico. Pero sí que recomendar que en la medida de lo posible acudan desde 5 o 10 años antes. Si en el caso de los antecedentes personales o antecedentes familiares de las pacientes pues todavía este screening habría que variarlo y empezar siempre mínimo 5 años antes de la edad de aparición del familiar que tenga la paciente. Es decir, si tiene una madre o una prima o una tía con un desarrollo de un cáncer de mama a los 50 años el estudio mínimo habría que empezar a los 45. Importante notificar esto en la población para que lo comenten en sus médicos de cabestera o médicos en el centro de salud para que la deriven a las unidades de mama correspondientes. También muy importante la autoexploración mamaria. Tan importante es la prueba de imagen como el que las pacientes autoexploren la mama cada 2-3 meses después de la regla. La autoexploración mamaria es fácil no es difícil de realizar y sabemos que la propia paciente es la que mejor va a conocer su mama y la que antes va a detectar si hay algún cambio en la misma. Y las actividades enmarcadas dentro del otoño cultural continuarán los próximos días. A continuación se las resumimos en esta agenda. La primera actividad irá destinada a los más jóvenes. Este sábado a la 1 del mediodía cuenta cuentos infantil El increíble niño come libros en la Biblioteca Municipal. También el sábado a partir de las 8 y media espectáculo de magia Salto Mental a cargo del mago José Tejada en el Teatro Antonio Gala. Las entradas están a la venta en la Biblioteca Municipal o el mismo día en taquilla 5 euros. Ya el jueves de la próxima semana el día 30 a partir de las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal se presentará el libro Diarios de Dora Carrington de Gerald Brennan con la edición de Carlos Pranger. Y el próximo sábado prepárense para el concierto de los tres tenores a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca cuyas entradas están a la venta por tan solo 2 euros. Y hasta aquí nuestro espacio de las cuatro esquinas de Laurín Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Para finalizar les dejamos con estas imágenes de la exposición de la generación del 27 y su época que hasta el viernes está en la Casa de la Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!